Ya esta filmando, no digan malas palabras No vas a decir no Solo que el palo, el agarradero, le va a quedar en los matos Ahí esta José por que no le has hecho el dedo? Le duelen los dedos ¿O quieres que te lo ponga yo así? N-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D Mirame! No digan es que soy puta Y ahora? Mirame! No!lerde! La Toña ya no se mueve y se va a quedar. Tomale así para que salga. Las pastas de la línea. ¿A quién? Lidia. A la cara de estos pies también. Ritmos. ¿Viste lo que hace arriba? La pinta va a afectar. Miren cómo está de gordo. Miren cómo me levantó. Miren cómo me levantó. La Toña me va a tirar. La Toña me va a tirar. Lidia. Yo aquí los tres para ir con el indio. ¿Se va a dejar claro que hay cuidado? Sí. Tengan cuidado con ese volante. Ya. Parate. Vaya. ¿Ya lo paraste? No, ahí está. Voy a apagarlo. Aquí mismo.